¡Ay, Dios mío, bendito! Ese bailecito me pelucó. A todas esas hermosas damas que apenas me dieron entrar, sintieron como unos corrientazos. Es que hoy vengo de electricista. Claro, estaba haciendo un trabajo y me estaba saliendo mal. Sí, mano, sí. Y yo supe que esta profesión de electricista era para mí porque yo tenía un amigo que era muy mentiroso. O sea, me tocaba seguirle la corriente. Y esto, y claro, me encanta esta profesión y la música que yo escucho es la electrónica. ¿Y adivinen qué almuerzo? No, no, ejecutivo. Tampoco tan tacaño, mano, no. En serio. Esta profesión la escogí gracias también a mi familia porque mi mamá ha dado como 12 veces a luz, mano. Sí, claro que... ¿En serio? Claro, no, esta profesión también la escogí gracias a mi papá porque en el barrio todo el mundo dice que mi papá es severa lámpara, mano. Uy, no. Sí, ¿en serio? Entonces yo dije, no, yo tengo que poner mi empresa. Y puse mi empresa. Y como nombre le puse El Negro. Sí, sí, le puse El Negro. Y yo hago diferentes trabajos. En esos días me llamó mi tía, la Colombia Epifernia Metropolitana Nazarí Okoro Angulo Pri-Pra. Y me dijo, ay, lo comía. Ay. Lo comía, hágame un favor. Venga, hágame un arreglo. Es que la ducha es... Ay. Lo comía, la ducha se me dañó y yo no me quiero bañar con agua fría. Claro, yo fui y le hice el arreglo. Le calenté una olla de agua. Claro, claro. Un señor llegó y me llamó. Venga, lo comía. Lo que pasa es que necesito que me haga un arreglo aquí en la casa porque es que la luz no me prende y yo creo, yo creo que es la rosca. Yo le dije, uy, no, yo con... No. Claro, no, yo por allá no fui, mano. No, no, no. Otro me dijo, venga, hágame un favor. Es que yo creo que la luz no me prende y yo creo que es el taco. Yo le dije, no, yo soy electricista. Yo de billar no sé absolutamente nada, hermano. Claro, entonces yo puse una sociedad con una empresa norteamericana. Esa empresa era un señor mono, 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 mono. Más o menos así como Chester, pero no tañero, no tañero. Sí, claro. La empresa de él se llama El Blanco. Entonces le pusimos El Blanco y El Negro. Claro, pero una vez él fue a hacer un arreglo por allá y eso le salió mal, hermano. Entonces ahora la empresa se llama El Negro y El Negro. Y me voy porque tengo que hacer un arreglo allá afuera. Muchas gracias.